El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, se reunió con los padres del escolar asesinado de un disparo en la cabeza en los exteriores de su colegio en Barranca y exigió la máxima sanción para su presunto homicida identificado como Jolvin Velásquez, de 18 años, quien fue capturado y casi linchado el último jueves. En conferencia de prensa, Maurate anunció la implementación de una campaña de su sector para erradicar la violencia en colegios que constará en la capacitación de profesores administrativos y padres de familia. El ministro aprovechó para aclarar que la extradición a Estados Unidos del asesino holandés Joram van der Slot es temporal y deberá regresar al Perú a cumplir su condena. Ya se ha dispuesto la detención preliminar y en este momento están en diligencia. Nuestros abogados están ahí mirando las cámaras y por supuesto, desde la defensa pública, vamos a reclamar y pedir la máxima severidad en la condena. Nosotros nos estamos haciendo cargo de la defensa. También nos haremos cargo del apoyo psicológico a la mamá, a la familia. Nosotros hemos aprobado una extradición provisional o temporal, vamos a llamarlo así, para que este señor pueda ir a Estados Unidos a ser juzgado. Y eso se ha producido porque Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos están preocupadas que con el paso de tiempo los testigos y las pruebas puedan desaparecer y pueda generarse una impunidad. Entonces, este señor va a ir a Estados Unidos a ser juzgado, recibirá su condena, luego regresa a Perú para cumplir su condena que se ha establecido en Perú y una vez que cumpla esa condena tendrá que ir a Estados Unidos a cumplir la condena.